Bien, Diego, el saludo a Leti y a toda la audiencia también aquí desde frente a la base del Comando de Operaciones de Defensa Interna, CODI, que está ubicada a esta base, a 78 kilómetros al este de la ciudad de Concepción, camino a la ciudad de Pedro Juan Caballero, en la ruta PI-05. Y aquí el movimiento es intenso, ya prácticamente a poco de amanecer nada más. Ya nuevamente el movimiento incesante de helicópteros que salieron de esta base militar hacia la zona donde ayer se produjo este enfrentamiento. Hay que decir que este enfrentamiento, recordando, que se produjo o que se registró en la zona del departamento del Amambay. Pero como aquí es la base de las operaciones de la Fuerza Tarea Conjunta, que es, vamos a decir, el brazo militar del CODI, del Comando de Operaciones de Defensa Interna, prácticamente las acciones se centran o se planifican desde este lugar hacia el lugar donde se está centrando en estos momentos o desde ayer ya este operativo que continúa. En la zona de Cerro Huazú, en el departamento de Amambay, en la zona conocida como la comunidad indígena, en esta comunidad indígena, en donde se registró ayer este enfrentamiento. Cuando las operaciones continuaban en la noche de ayer, nosotros conversábamos con las principales autoridades y nos decían que, bueno, todo un equipo o varios equipos estaban en la zona, equipos tácticos de la Fuerza Tarea Conjunta estaban en la zona realizando los operativos, teniendo en cuenta que aparentemente habría más de una persona herida. Y estas personas, digo bien, pertenecerían al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Entonces, esa es la presunción que se tiene y los trabajos continúan en la zona. Nosotros esperamos también tener la autorización para poder llegar hasta el lugar toda una vez que la zona esté asegurada. Y los operativos, reitero, continúan en esa zona del departamento de Amambay, Diego. Bueno, Aldo, para comentarme algunas cuestiones ya del gran trabajo que realizaron el día de ayer, también en medio de toda esta situación. Esa comunidad indígena que está ahí sobre la falda del Cerro Huazú, decían que es una comunidad relativamente grande en cuanto a la cantidad de integrantes que tiene. Sí, esos detalles nosotros esperamos conocer hoy. Teniendo en cuenta que, al menos hasta ahora, no hemos podido llegar hasta ese lugar. Ayer también el compañero Gilberto Ruiz Díaz intentó llegar hasta esa zona. Específicamente la comunidad se llama Yasukavendá, Yasukavendá se llama esa comunidad indígena. Y bueno, tampoco le permitieron llegar por unas cuestiones obvias de seguridad, porque ayer, con más razón, los operativos continuaban en horas de la mañana y, por supuesto, a partir de las 11.30 aproximadamente, hasta toda la jornada, lo que quedaba de la jornada de ayer, y también en horas de la noche, y bueno, entonces nosotros esperamos hoy llegar hasta esa zona para poder precisamente tener imágenes, tratar de conversar seguramente con las personas que estuvieron en ese hecho de ayer, porque lo que mencionaban las autoridades es que los miembros del EPP llegaron hasta ese lugar, comenzaron a quitar en forma apuntada de arma de fuego, como comúnmente se dice, a las personas desde sus viviendas, desde sus viviendas, y los iban agrupando, ya sean adultos, niños, incluso adultos mayores también aparentemente, y bueno, ya después empezaron a separar del grupo grande a algunas personas que finalmente empezaron, a quienes finalmente, digo bien, empezaron a disparar, y producto de ello, fallecieron dos indígenas, y uno de ellos, uno de los nativos, también resultó herido. Nosotros esperamos que en esta jornada, reitero, llegar hasta ese lugar para poder tener todos los detalles y, por supuesto, las imágenes desde ese sitio. Correcto, Aldo. También hay que decir esto, con respecto a otras ocasiones, se lo vio mucho más mesurado también al presidente Mario Abdo, se trató incluso de hacer hincapié en que las personas que todavía forman parte de este grupo se entreguen, tratando de brindar garantías, digamos, a esa posibilidad. Se presentó con menos aire triunfalista, aunque en sí la noticia, seguramente al gobierno le va a posicionar bien, pero fue cuidadoso esta vuelta del presidente. Y hay que decir, Diego, que no es la primera vez que el presidente de la República envite a este tipo de, vamos a decir, no sé si comunicado, pero la manera de expresarse, entonces estaban realizando, ya en otras ocasiones, también hizo lo mismo el presidente de la República, es decir, instó a los miembros del EPP, en este caso, a que puedan entregarse, de poner las armas, pero teniendo en cuenta al menos la filosofía, el pensamiento y el actuar sobre todas las cosas de este grupo, yo lo veo realmente por ahora, al menos muy difícil, a pesar de que han abatido a su máximo líder, al comandante supremo, como lo llaman, dentro de esta agrupación criminal armada del EPP, a Osvaldo Daniel Villalba, ya la de 39 años. Gracias, Aldo. Más información con Leti ahora también, en el transcurso de la mañana, por supuesto, vamos a estar y vamos a volver sobre la zona ya. Muchísimas gracias, Aldo, de vuelta.